Hermanos queridos, la Sagrada Escritura describe el propósito de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en ese camino precioso que es la Biblia misma. Todo el objetivo, todo lo que Dios quiere de nosotros y con nosotros, se sintetiza en esta frase. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Bueno, esa frase produce una palabra, eso es una frase en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no aparece esa frase, sino aparece una palabra, pero es una palabra tan bella que resume toda esa frase. Esa palabra es coinonía, es decir, comunión. Lo que en el Antiguo Testamento se decía con la frase, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, eso se dice en el Nuevo Testamento con una sola palabra. Por favor, tarea, leer Primera Carta de San Juan, capítulo primero, versículo, versículos del uno al tres. Usted la va a meditar en su casa, pero yo, yo no me aguanto la tentación y la voy a leer aquí. Mire, observe usted. Escuche por favor. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos, me refiero a la palabra que es vida, porque la vida se dio a conocer, hemos visto la vida eterna y hablamos de ella y se la anunciamos, aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes para que estén en comunión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. De manera que toda la Biblia tiene un solo propósito. Ese propósito se dice de dos maneras diversas. En el Antiguo Testamento ese propósito se dice por medio de esta frase que ya aparece desde el Éxodo. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esa frase vuelve a aparecer cada vez que se renueva la alianza en los diversos azares de la historia de Israel. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero esa frase se vuelve una sola palabra, una sola palabra en el Nuevo Testamento y es la palabra comunión. Lo que expresa la palabra comunión es exactamente eso. Es decir, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Y cómo se realiza esa comunión? ¿Cómo se realiza ese ideal maravilloso, bendito que aparecía desde el Antiguo Testamento? ¿Cómo se realiza? Se realiza con la efusión del Espíritu Santo. Lo había anunciado nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 15 de San Juan. Efectivamente en el capítulo 15 de San Juan dice, Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Es decir, Dios que no necesita de nosotros, nos ha elegido para permanecer en nosotros y para que nosotros permanezcamos en Él. Esa mutua permanencia, esa interpenetración entre el Dios Santo y su pueblo santificado por Él, esa es la comunión. Ese es el propósito de toda la Biblia. Eso es, ese es el resultado y desenlace de todo lo que nos cuenta la Sagrada Escritura. ¿Qué es un santo? ¿Qué es una santa? Entre otras cosas, debo alegrarme con el querido México porque tiene una nueva beata. Gran mujer, gran mujer maestra de vida espiritual. ¿De quién estoy hablando? Conchita, la querida Conchita. Qué hermosa Señora, qué don del Espíritu Santo, qué manera de escribir, qué manera de enseñar, qué manantial de gracia. No me extraña, no me extrañaría si Dios me da unos años más de vida, que veamos la canonización de tan hermosa Señora. Madre de familia, maestra de vida espiritual, gran mujer que hizo florecer su bautismo. Y le cuento que mirando la densidad de sus escritos, tampoco me extraña que México tenga su primera doctora. Para allá va, para allá va esto, esto es serio, esto es grande. Sí, denle el aplauso a la gloria de Dios, denle el aplauso. Entonces, qué es un santo, qué es un santo, una santa como esta hermosa dama, doña Conchita, hermosa en su corazón, en su alma, en su oración, en su amor. ¿Qué es un santo? Es el que ha hecho realidad, Juan capítulo 15. Es decir, Dios pudo vivir en ella su misterio, como decía el Padre Olié. Dios ha podido vivir en ella su misterio y ella ha vivido en Dios. O como decía Santa Catalina de Siena, principio de vida espiritual es conocer a Dios dentro de mí y conocerme a mí en Dios. Conocer a Dios dentro de mí es admirar su infinita misericordia. Conocerme a mí en Dios es descubrir mi lugar en el mundo. Escriba esa frase que le conviene, no sé por qué no la he escrito. Se la repito, mire. Dice la doctora de la iglesia, que puede ser también que Conchita sea un día doctora de la iglesia. Dice la doctora de la iglesia Santa Catalina de Siena. Dice lo siguiente. Principio y fundamento de toda vida espiritual es el conocimiento de sí mismo en Dios y de Dios en sí mismo. Hasta ahí vamos. Sigue diciendo, escriba prontico por favor. Ella va en la parte que dice principio. Principio y fundamento de toda vida espiritual es el conocimiento de sí mismo en Dios y de Dios en sí mismo. Luego le copia ella a la compañera. Y luego sigue diciendo, conocer a Dios en mí mismo, o sea en mi historia, en mi vida, en mi cuerpo, en mi alma, es descubrir su infinita misericordia. Cuando se da esto principalmente, en el sacramento de la Eucaristía. Porque cuando usted comulga, el misterio del amor de Dios se realiza dentro de usted y Cristo completa su obra y llega a su trono y reina en usted. Es la maravilla de la comunión. Eso es conocer a Dios en mí mismo. Es descubrir su infinita misericordia y darle todo señorío y poder. Darle el trono que le corresponde. Hasta ahora yo he manejado mi vida, a mi capricho y a mi antojo. Mal me ha ido. Ahora le doy el trono a Cristo. Para él todo honor, a él todo poder. Como dice el Apocalipsis. Eres digno señor Dios nuestro de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado el universo. Porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de abrir el rollo, de abrir el libro, de romper sus sellos. Él es el único que desentraña la historia de la humanidad. Entonces conocer a Dios en nosotros mismos, ¿qué es? Es descubrir su infinita misericordia y darle el trono que le corresponde. ¿Y qué es descubrirme a mí en Dios? Es descubrir mi lugar en su plan. Dios tiene un plan para mí. Dios tiene un lugar para mí. Es muy bello. Es muy bello. Un filósofo decía, filósofo creyente decía. Hay dos días grandes. En la vida humana. El día en que uno nace. Y el día en que descubre para qué. Está bonita esa frase. Dos días son grandes en la vida humana. El día en que uno nace. Y el día en que descubre para qué. Según Catalina de Siena. Uno descubre para qué nació. Cuando uno se descubre a sí mismo en Dios. Entonces, por ejemplo, este servidor de ustedes. Este servidor de ustedes puede dar testimonio de eso. Yo puedo dar testimonio de eso. El día que yo pude sentir que a pesar de lo que uno es. Que Dios verdaderamente me llamaba a su servicio. Como sacerdote. Como predicador. Como misionero. Ese día yo descubrí. Para esto nací. Esta es mi vida. Esta es mi vida. Y eso es muy grande. Porque eso te da cimiento. Eso te da fortaleza. Eso te da alegría. Eso te da donde entregar tus fuerzas. Cuando una persona no ha encontrado el para qué de su vida. Cuando una persona no ha encontrado cuál es su ruta. Está desperdiciándose. Y derramándose en muchos experimentos. En muchas cosas. Pero cuando esa persona. Iluminado por la gracia divina. Cuando ese hombre o esa mujer. Descubre su lugar en Dios. Entonces descubre para esto soy. Y en ese momento. Todas tus fuerzas adquieren un solo cauce. Y adquieres la fuerza del río. Cuando por fin tiene una ruta. Hay una manera muy bonita de describir esto. Yo no quiero ser inundación. Quiero ser cauce. Quiero ser río. La diferencia entre ser una inundación y ser un río. ¿Cuál es? El cauce. El camino. Y Dios te da ese cauce. Entonces. Comunión. Comunión ¿qué es? Comunión es lo que dice Juan 15. Permanezcan en mí. Yo permanezco en ustedes. Comunión es lo que dice Catero. Catalina de Siena. Conocimiento de Dios en mí. De mí en Dios. Eso es comunión. Eso es comunión. Pero la comunión por supuesto. No es solamente de cada uno con Dios. Es comunión con los hermanos. Por favor. Primera Corintios 10. Apunte ahí. Primera Corintios 10. Todos ustedes son miembros de Cristo. Y ustedes son miembros los unos de los otros. Dice el apóstol San Pablo. Y cuando un miembro sufre. Todos sufren. Y cuando un miembro es honrado. Todos son honrados. Esa es la grandeza de la comunión. Esa es la obra del Espíritu. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Bueno. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Lo que hemos visto hasta ahora. Es que el plan de la Biblia. El propósito de la Biblia. Se condensa finalmente en una frase del Antiguo Testamento. ¿Se aprendió la frase del Antiguo Testamento? Ustedes. Serán mi pueblo. Yo. Seré su Dios. Eso que se decía con una frase en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se volvió una sola palabra. Que en español se suele decir. Comunión. Pero la palabra en griego no es extraña a muchos de ustedes. La palabra en griego que se suele escribir con K. Es. Koinonia. Bueno. Todo eso suena maravilloso. Pero ¿Quién es el que hace esa koinonia? Romanos capítulo 5 por favor. Romanos capítulo 5. En Romanos capítulo 5. Usted va a encontrar esta hermosa frase. El amor de Dios. Ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Es el Espíritu Santo el que realiza el milagro de la comunión. Porque el Espíritu Santo. Para utilizar las palabras de Santo Tomás de Aquino. Nos permite obrar a la altura y escala de Dios. Si yo fuera usted yo escribía esa frase. Porque yo pensaría. Este congreso se demora un año más en que lo vuelvan a hacer. Y seguramente van a traer otra persona. Entonces yo tengo que aprovechar este momento. Así se me encalambre la mano. Pero yo tengo que aprovechar este momento. No puedo perder. Entonces ¿Cuál fue la frase que dije? Voy a llorar. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Pero la frase que dije fue la de Santo Tomás. Es el Espíritu Santo el que nos permite obrar a la escala y a la altura de Dios. Entonces ¿Qué pasa cuando el amor de Dios se derrama en nuestros corazones? ¿Quién fue el primero que habló de derramamiento? Que lo decimos con una palabra muy bonita en español. Efusión. ¿Quién fue el primero que habló de efusión y derramamiento? El profeta Joel. Como la numeración del libro de Joel es un poco compleja y cambia en las Biblias. En algunas Biblias está en el capítulo 3 y en otras está en el capítulo 4. El versículo que le voy a decir. Sucederá en aquellos días que derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Cayestai dice en la traducción de los 70. La traducción del Antiguo Testamento al Griego. Que fue la traducción que conoció San Pablo. Y que usaron los apóstoles. Cayestai entais es jatais gemerais legei joteos. Hasta me lo aprendí en griego. Porque es un verso demasiado importante. Egeo. Ese es el verbo clave. Egeo. Egeo quiere decir derramaré. Habrá efusión. Habrá efusión del Espíritu. Entonces está en el profeta Joel. Y sucederá en aquellos días que derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y que sucede cuando esa efusión del Espíritu llega a nosotros. Pues tú puedes ver lo que sucede en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Que describe Pentecostés. Y en Hechos de los Apóstoles capítulo 10. En Hechos de los Apóstoles capítulo 10 que te encuentras. Es una efusión adicional del Espíritu en la casa de un pagano simpatizante del judaísmo. Es decir un prosélito del judaísmo. Un hombre llamado Cornelio. Cornelio. Cornelio fue un hombre. Que fue. Seguidor del judaísmo. Y él invitó una cantidad de gente a su casa. Que eran también simpatizantes del judaísmo. Pero eran paganos. Y le pidieron a Pedro que fuera a su casa. Y Pedro. Esto está en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Es un relato emocionante para mí. Mire yo lo cuento. Y me da una cosa en la espalda. Es impresionante. Llega Pedro allá. Y empieza a predicarles. Ustedes han escuchado de Jesús de Nazaret. Varón grande en obras y palabras que pasó haciendo el bien. Aunque la cosa empezó en Galilea con el bautismo de Juan. Iba Pedro echando su discurso. Y de repente lo interrumpió. ¿Quién lo interrumpió? La difusión del Espíritu Santo. Cayó el poder del Espíritu Santo. Y de repente la gente empezó a cantar. Se pusieron de pie. Alababan. Oraban en lenguas. Adoraban a Dios. Abundancia de lágrimas. Sonrisas. Palabras inexplicables. Gozo. ¿Qué había sucedido? Derramamiento del Espíritu Santo. Romanos capítulo 5. Por favor ese no se le puede olvidar. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cómo es el amor de Dios? Ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y es ahí donde viene la frase de Santo Tomás que le dije que escribiera. La frase de Santo Tomás es. El Espíritu Santo hace que nosotros podamos obrar a la escala y manera de Dios. Eso es muy grande. Eso es muy grande. Muy grande. Muy grande. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que usted es papá, por ejemplo. Usted ama a sus hijos. Seguramente y los ama con toda su alma. Pero si usted está lleno del Espíritu Santo. Entonces usted es lo que San Pablo llamaba un antropos neumaticos. Usted es un hombre lleno de espíritu. Y cuando usted tiene ese poder del Espíritu, cuando usted ama a sus hijos, usted ya no solo los ama porque son sus hijos, sino los ama más porque son hijos de Dios. Y usted ya no solo quiere el bien de ellos en cuanto a la carne y la sangre, en cuanto a la prosperidad material o la salud corporal. Ahora usted quiere a sus hijos porque los quiere en Dios. Y entonces lo primero que quiere es que sean santos. Y lo primero que quiere es que sean fieles a Dios. Ese es el amor del Espíritu. Y eso vale para todos los amores. Entonces usted, por ejemplo, ama a su esposo. Usted ama a su esposo. ¿Por qué lo ama? Bueno, por muchas razones. Entre otras cosas, porque casi nadie lo ama. Entonces usted, no dice usted ama a su esposo. Pero, pero, cuando usted, señora, está llena del Espíritu Santo, usted ama a su esposo, no solamente desde el punto de vista humano, carnal, natural, corporal. Usted lo ama en Dios. y que cambia esta es la parte hermosa y que cambia cuando usted empieza a amar en Dios porque usted le ha llegado la vida nueva del Espíritu, que cambia cambian muchas cosas, por ejemplo le voy a nombrar tres que son muy importantes pero si toma apuntes, si no va a tomar apuntes vayamos terminando esto entonces tercero, mire voy a contar tres tres cambios grandes que trae la vida del Espíritu en la manera de amar, primero la manera como se evalúa el éxito esto vale mucho especialmente para los papás, las mamás un papá, una mamá que no está lleno, repleto, colmado rebosante de Espíritu Santo cuando piensa en el éxito de los hijos ¿en qué piensa? ¿en qué piensa? seamos sinceros ¿en qué piensa? dinero eso, que tenga buena clase social, que le salga un gran trabajo, ojalá con una empresa multinacional que lo pongan a viajar mucho que tenga buena prosperidad material que todo el mundo lo quiera y lo respete por supuesto que tenga buena salud nada de eso es pecado nada de eso pero usted nota que esos son deseos puramente materiales puramente terrenales que pasa cuando ese papá está lleno del Espíritu Santo necesitamos muchos papás y muchas mamás llenas del Espíritu Santo también unas cuantas tías y abuelas que pasa cuando estamos llenos del Espíritu Santo que pasa cuando ese papá, cuando esa mamá está llena del Espíritu Santo por supuesto que sigue deseando el bien para su hijo pero entonces resulta que el hijo el hijo habla español hizo un muy buen estudio de inglés now he speaks English very very good English muy bien ya tiene dos idiomas le salió una maestría en Francia wow tercer idioma para mi hijo por supuesto el papá como se siente esos son los hijos que yo fabrico ese es mi hijo bien ese hijo pero resulta que este es un papá que está lleno del Espíritu Santo que pasa cuando un papá está lleno del Espíritu Santo que entonces el hijo se va para Francia como este papá está lleno del Espíritu Santo no le interesa solo que el hijo hable francés no le interesa solo que el hijo gane en euros no le interesa solo que al hijo lo mandaron en primera clase a este papá le interesan otras cosas y conversando con el hijo por el celular hijo y bueno y lo de la misa allá usted como hace ya va a la misa en francés o consiguió misa en español o que pues papá yo yo no había pensado en eso la verdad papá como he estado tan ocupado hijo pero ya lleva un mes y no, no ha ido a misa nunca uy papá no pues no esperaba esa pregunta pues no papá yo la verdad no he ido a misa como este papá está lleno del Espíritu Santo no solo le interesa que el hijo gane euros no solo le interesa que vaya en primera clase no solo le interesa que ahora el hijo parle le francés no solo le interesa el francés este papá dice y que va a pasar con mi hijo si en un mes ya perdió la misa que va a regresar de mi hijo de aquí a dos años entonces ese papá que está lleno del Espíritu Santo evalúa las cosas de una manera distinta no le interesa solo lo material cinco o seis meses después el hijo va a misa por ahí una vez cada mes y eso por tener contento al papá y entonces como ya se cansó de hablar con el papá porque el papá molesta mucho entonces habla con la mamá mamá noticia mamá le tengo una noticia le mando una foto de mi novia tengo novia francesa mamá hay muchas francesas que son bastante bonitas y le manda la foto de la novia oiga yo no sé si usted haya oído la palabra supermodelo esta es una chica o sea absolutamente hermosa el tono de su piel su cabello sus ojos sus labios es una muñeca preciosa lindísima pero con lo que no contaba el hijo es que también la mamá está llena del Espíritu Santo hijo y y la novia de que familia es la mamá es judía la mamá es judía el papá como que no cree en nada porque ya sé que me va a preguntar de la religión porque usted ya se volvió igualita a mi papá la mamá es judía el papá no cree en nada pero ella es una buena persona tú lo vieras es tan tierna es tan sencilla de hecho estamos pensando irnos a vivir el otro mes entonces que piensan esos papás mi hijo nuestro hijo va subiendo en un sentido pero va bajando y va al abismo en otro sentido entonces cuando los papás están llenos del Espíritu Santo no miran solamente lo material lo corporal lo económico sino que también miran cómo va el progreso cómo va eso esta historia que les cuento no es mentira pues los nombres han sido cambiados para respetar la identidad de las personas pero esa fue exactamente la historia que me contó una señora de Colombia el hijo se fue para allá y se consiguió su novia una novia realmente muy hermosa muy activa bastante activa supremamente activa sobre todo sexualmente muy activa pero resulta que a la muchachita llegó un momento en el que ya no le funcionó seguir con ese muchacho ya como que ya lo había exprimido lo suficiente ya siguió con otro entonces ¿a dónde voy yo? a que cuando un papá cuando una mamá están llenos del Espíritu Santo ya no miran solamente lo material lo económico lo corporal ya tienen una mirada hacia Dios ¿por qué? porque esa mamá que conoce a Cristo esa mamá que ha llorado de amor ante el Santísimo esa mamá que se ha regocijado con la fuerza del amor de Dios esa mamá ya no puede pensar en su hijo solamente en términos materiales y corporales ya esa mamá piensa bueno y todo el amor que Cristo le ha dado a mi hija o le ha dado a mi hijo ¿qué? entonces ¿qué cambia cuando tú tienes el don del Espíritu Santo? ¿qué cambia? cambia la manera de evaluar el éxito entonces ya tú no piensas lo mismo lo más hermoso es que los papás y las mamás tengan esta clase de pensamientos en Dios desde el principio de la vida de sus hijos yo conocí una señora colombiana que estaba obsesionada con que su hija que además era inteligentísima la muchachita con que su hija tuviera una gran formación y tuviera varios idiomas y la metió a un colegio bilingüe prefiero no decir el nombre colegio bilingüe dirigido por europeos no sé qué a los 14 años la muchacha se declaró atea total y de ahí en adelante a dar tumbos por la vida solo que ahora ella da tumbos en 3 y 4 idiomas pero a dar tumbos por la vida entonces qué pasa que cuando los papás cuando las mamás están en Dios evalúan las cosas de una manera diferente evalúan el éxito de una manera diferente el segundo punto que le voy a decir es todavía más profundo pero es muy parecido al anterior los dolores los fracasos las derrotas las contradicciones los contratiempos se miran de una manera diferente cuando uno está en Dios cuando uno tiene el Espíritu Santo de Dios qué está pasando en nuestro mundo que como este mundo quiere ser únicamente el mundo de los perfectos los bonitos los exitosos los adinerados los saludables y si no tienes todas esas características ve pensando en eutanasiarte como este mundo tiene esa tendencia entonces qué pasa si tú vives en un país que se llama Islandia capital Reykjavik Atlántico Norte qué pasa si tú vives en Islandia si tú eres una mujer de Islandia me imagino que se dirá Islandesa una cosa así si tú eres una mujer de Islandia y quedas embarazada y el médico te dice probablemente el niño viene con síndrome de Down la mujer de Islandia no se lo plantea dos veces aborto porque yo no voy a tener un fracaso porque yo no voy a tener un problema porque yo no voy a tener que cuidar a un niño de toda una vida porque ese no es el niño que yo quería eso no fue lo que yo pedí esto es más o menos como Amazon eso no fue lo que yo pedí devuélvanlo y como no se puede devolver matenlo destruyanlo he mencionado específicamente a Islandia porque es un país que tiene cero por ciento de nacimiento de niños con síndrome de Down los matan a todos en Islandia no nace un solo niño con síndrome de Down todos son asesinados porque es un fracaso tener un niño con síndrome de Down entonces ¿qué pasa? cuando no tenemos a Dios en el corazón ese no es el hijo que yo quería matenlo cuando no tenemos a Dios en el corazón mi papá con ese Alzheimer ya no sabe ni cómo se llama matenlo cuando no tenemos a Dios en el corazón entonces estamos acabando con el planeta que me importa cuando no tenemos a Dios en el corazón los empleados se están revelando consigamos un abogado para salir de toda esa gente y a los que lleguen no les permitimos sindicalizarse cuando no tenemos a Dios en el corazón esa es la lógica esa es la lógica cuando tenemos a Dios en el corazón entonces entran otras consideraciones cuando tenemos a Dios en el corazón un fracaso puede significar algo muy distinto muy muy distinto entonces el hijo que se había ido para Francia regresa su novia francesa que era una supermodelo lo echó porque ella era una supermodelo pero él no era un supermodelo entonces lo echó el muchacho vuelve fracasado le fue mal en la sustentación de su tesis de maestría no tenía dominio suficiente de la langa francesa no dominaba suficientemente el francés estaba demasiado ocupado con la novia francesa ese es el problema es que hacer novia y maestría a la vez no es tan fácil conclusión el muchacho vuelve fracasado los del trabajo le cobran una penalidad porque fracasó en su maestría tiene que pagar una suma de 4.500 euros es decir vuelve a México pero vuelve con una deuda brutal porque 4.500 euros son plata vuelve fracasado vuelve triste que pasa como razona un papá que tiene a Dios y un papá que no tiene a Dios el papá que no tiene a Dios cuando ve a su hijo fracasado entonces intenta ver como contentarlo y que ahora tenga un triunfo en cambio el papá que tiene a Dios el papá que tiene la acción del Espíritu Santo cuando ve al hijo regresar fracasado después de que llevó una vida de pecado tan parecida a la del hijo pródigo como obra ese papá a ese papá le interesa sobre todo una cosa que el hijo en medio de su fracaso pueda encontrar una lección pueda encontrar una luz hijo esto te salió mal por ahora descansa por ahora vas a reponer tus fuerzas quiero que sepas que yo siempre seré tu papá quiero que sepas que esta siempre será tu casa quiero que sepas que siempre te vamos a amar suceda lo que suceda tú puedes contar con tu papá y con tu mamá esa es la manera como lo recibe pero después de unos días a través de un diálogo caritativo sincero le va llevando a ese hijo a que descubra cuáles son los verdaderos valores porque ese es un papá que tiene la luz del Espíritu Santo amar al hijo no es que todo le salga bien al hijo a veces es bueno que a los hijos le salgan mal algunas cosas para que aprendan unas cuantas lecciones de humildad unas cuantas lecciones de honradez unas cuantas lecciones de perseverancia el papá que no tiene a Dios se desespera se desespera cuando al hijo le va mal se entristece cuando al hijo le va mal el papá que en cambio si tiene a Dios aunque se entristece claro porque no le va a gustar que al hijo le vaya mal aunque se entristece sin embargo ve en lo que le está sucediendo al hijo una ocasión de crecimiento para el hijo y como ve una ocasión de crecimiento entonces ayuda con gran pedagogía con gran amor a que el hijo aprenda la lección y crezca como persona toda esa arrogancia con la que estaba él porque estaba en Francia y ya es el tercer idioma y ya me dan un dinero para hacer mi maestría y ya estoy gastando en euros y ya sacó el selfie con la torre Eiffel y ya sacó el selfie con la protesta de los chalecos amarillos y ya sacó el selfie en el arco del triunfo y cree que porque se tomó selfie en el arco el triunfo está triunfando el papá que tiene a Dios ayuda al hijo a que lea el fracaso en clave de crecimiento en clave de humildad y en clave de conversión es un papá que tiene a Dios el papá que no tiene a Dios lo único que quiere es que el hijo pronto se levanta de ese fracaso y empiece otra vez a subir entonces la vida en el espíritu nos cambia la mirada y cuando tenemos a Dios en nuestra mirada leemos los éxitos de otra manera y leemos los fracasos de otra manera pero lo más grande que les voy a decir es este tercer y último punto que más nos cambia al espíritu santo esto es muy bello quieres que te cuente lo demás que nos cambia el espíritu santo mira el espíritu santo nos cambia algo admirable la manera como miramos la muerte y esto se nota particularmente en las discusiones morales sobre el final de la vida humana hay un físico famoso premio nobel norteamericano llamado Richard Feynman es conocido especialmente por sus diagramas los llamados diagramas de Feynman que describen de una manera sintética y gráfica el comportamiento de las partículas de acuerdo con las ecuaciones de la mecánica cuántica es un verdadero genio Richard Feynman Richard Feynman era ateo cuando Richard Feynman se enfermo era una persona super inteligente como ustedes podrán imaginarse además tenía talento artístico talento verbal talento pedagógico realmente era un super dotado Richard Feynman cuando Richard Feynman se enfermo y cuando Richard Feynman se acercó a la muerte las únicas frases que salían de su boca eran de este estilo que aburrido es morirse es decir él no sacaba nada de la muerte sino aburrimiento era lo único que le interesaba como su pasión había sido la ciencia el conocimiento la pedagogía es el famoso de las famosas es el autor de las famosas lecciones de Feynman que son todo un clásico para los que hemos estudiado física y él ya no podía hacer más lecciones de Feynman sus Feynman lectures se acabaron ahí porque el tipo estaba por supuesto muriéndose y lo único que él saca de la muerte es que es aburrido morirse que grande en cambio que grande en cambio cuando una persona tiene a Dios que grande en cambio cuando el Señor está en el corazón Dios cambia completamente nuestra perspectiva de la muerte en muchos sentidos fácilmente son cuatro o cinco grandes diferencias en la manera de ver la muerte en primer lugar la muerte es la puerta para la eternidad y para el encuentro con el Señor segunda carta de Timoteo dice el apóstol San Pablo ahora me aguarda la corona merecida que el Señor justo juez me dará a mí y no solo a mí sino a todos los que anhelan su venida la muerte para el que no tiene a Dios es lo de Feynman aburrido tan aburrido que seguramente me eutanasiaré porque es muy aburrido que pereza sufrir la muerte para Feynman es solo aburrimiento la muerte para San Pablo es una puerta que me abre a la verdadera vida segundo lugar el proceso de la muerte para Feynman Richard Feynman el proceso de la muerte ya lo dije solo aburrimiento el proceso de la muerte para San Pablo es ofrenda cada dolor cada dolor cada tribulación es ofrenda Colosenses capítulo 1 completo en mi carne lo que falta los sufrimientos de Cristo es ofrenda el que no tiene a Dios sufre en vano sufre estérilmente sufre sin propósito es un sufrimiento que le parece absurdo y que por eso lo quiere acabar lo más pronto posible matenme 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 por favor eutanasienme eutanasienme doctor inyectenme algo por caridad gobierno legalice la eutanasia matenme por favor no le ve ningún sentido el que tiene al Espíritu Santo y por lo tanto tiene un lazo de amor que le conecta con Cristo cada sufrimiento es otro hilo que me une a mi Señor ustedes dirán que yo les estoy hablando solamente de grandes santos no es cierto no es cierto yo todavía no he llegado al punto de canonizar a mi papá que vive tiene 87 años y está sufriendo mucho mi papá tiene un problema crónico de hace bastante tiempo un problema de insuficiencia renal y tienen que hacerle diálisis la diálisis en sí misma no es un gran sufrimiento pero resulta que una fístula o sea por donde le conectan para hacer la diálisis se ha tapado eso produjo una trombosis aguda ese día tuvieron que abrirle un camino a través de la yugular mi papá tiene 87 años abrir un camino a través de la yugular o sea un catéter es una cosa muy complicada a esa edad porque la única manera de que no duela sería poniéndolo en anestesia total pero no van a ponerlo en anestesia total en las condiciones de debilidad y de anemia y otras cosas que él tiene y no hay ningún analgésico que sea suficientemente poderoso para evitar el sufrimiento de que básicamente te están metiendo como un puñal como un punzón para poder conectar con la yugular ese día que a mi papá le estaban haciendo eso ese día yo hablé con él y me dice mi papá pide por mí para que yo haga la voluntad de Dios con alegría y con amor ese es el lenguaje de mi papá tiene 87 años de edad no lo estoy canonizando estoy diciendo la manera como obra un cristiano pide por mí para que yo haga la voluntad de Dios con alegría y con amor cuando ha terminado toda esa tortura porque es una tortura que te metan una cosa de esas pero es la única manera de poder sobrevivir cuando termina esa tortura hablo con él por la noche y mira lo que me dice mi papá he ofrecido este dolor pidiéndole a Dios perdón por mis pecados y los de otros esa es la frase de San Pablo eso es Colosenses capítulo 1 me parece que es versículo 9 será una cosa así tú lo buscarás completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo eso lo dijo San Pablo pero eso también lo dijo Bernardino de Jesús que es el nombre de mi papá entonces cuando una persona tiene a Dios una persona obra así y una persona ve el sufrimiento de otra manera y mi papá sabe que se está muriendo tardará un tiempo Dios parece que nos lo deja todavía unos días parece que nos lo deja todavía unos días o semanas o meses o años solo Dios lo sabe nosotros estamos haciendo todo lo que se puede hacer para que él tenga la mejor calidad de vida y esté de la mejor manera posible pero está sufriendo mucho y a veces es duro ver sufrir a una persona que tú quieres tanto es duro es complicado pero es él el que nos da fuerza a nosotros es él el que nos dice lo que está haciendo él no le dice a Dios apartame este cáliz él lo que le dice a Dios es dame fuerza y dame amor y dame alegría ese es el lenguaje de él eso es lo que hace el Espíritu Santo eso es lo que hace el Espíritu Santo que tú mires tu sufrimiento que tú mires la muerte que tú mires lo que te pasa de otra manera porque ahora triunfar no es que el mundo te aplauda fracasar no es que el mundo te humille y extinguirte no es que tú te mueras el Espíritu Santo cambia eso porque ahora triunfar es ser fiel a Dios y fracasar es apartarse del Señor y morir es entrar en la eternidad ¿quién hace eso? el Espíritu Santo o sea que el Espíritu Santo te cambia el Espíritu Santo te cambia de arriba a abajo y yo les pido el favor a todos pero especialmente a los jóvenes les pido que hagan realidad en ustedes Romanos capítulo 12 cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir porque si ustedes jóvenes siguen pensando simplemente en pasarla bien como algunos no digo los que están aquí o no se saben si ustedes jóvenes solo piensan en pasarla bien si ustedes solo piensan en la marca de la ropa que se están poniendo si ustedes solo piensan en la colección de novios o de novias si ustedes solo piensan en los títulos para este mundo y en ascender en las cosas de esta tierra el Espíritu Santo se habrá derramado en vano para ustedes y no se cumplirá Joel capítulo 3 en ustedes pero si ustedes jóvenes abren su corazón al Señor y si ustedes desde el principio si ven que su vocación es el matrimonio se proponen vivirla en Dios otra vida será porque entonces desde el principio las decisiones son otras cuando tú hables con tu novio cuando tú mujer hables con tu novio y cuando hablen de temas de donde se van a educar los hijos el tema no va a ser cuál es el colegio de moda de prestigio de muchos idiomas de altas matemáticas ojalá tenga todas estas cosas pero lo que más nos va a interesar no va a ser nada de eso lo que más nos va a interesar es cuál es el mejor lugar para que las semillas de la gracia crezcan eso es lo que realmente interesa y si las mexicanas que están aquí presentes las hermosas chicas mexicanas que están aquí presentes y los apuestos jóvenes mexicanos que están aquí presentes toman las decisiones correctas empezará a haber verdaderos matrimonios santos que es lo que necesitamos porque si no no se renueva este país la cosa se renueva es con familias santas y el único que puede darlo es el Espíritu Santo resumen de esta predicación con la cual cerramos el día de hoy y nos quedamos a la espera de la hermosa hora santa vamos a cerrar el día con una hora santa porque vamos a orar por sanación interior también hemos orado por sanación física vamos a orar por sanación interior pues yo te cuento una cosa resumen desde el principio de la escritura desde el principio Dios ha tenido un solo propósito que en el antiguo testamento se decía con una frase yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo lo que era una frase en el antiguo testamento se volvió una palabra en el nuevo testamento esa palabra es comunión el que hace comunión que significa permanecer en Dios y Dios en nosotros comunión significa conocerme en Dios y conocer a Dios en mí el que hace la obra de comunión es el espíritu el espíritu según santo Tomás hace que nosotros empecemos a obrar a la escala y a la altura de Dios y eso como se nota en lo concreto pues aquí solo hemos desarrollado un punto que es el cambio en la mirada el cambio en la mirada y ese cambio en la mirada es el que sucede cuando tú miras los triunfos de otra manera los dolores de otra manera y la muerte de otra manera y cuando uno ya mira la muerte de otra manera entonces ya uno puede decir con San Pablo donde está tu victoria muerte no es que a uno no le duelan los muertos no es que a uno no le duela morir pero ya uno dice con San Pablo muerte donde está tu victoria la muerte ha sido absorbida en la victoria de Cristo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo perdón